Y vea ahora que el bolo mayor de Namina con cariño se nos escapó en Santiago y hasta novia decía que tenía por allá, vea la reacción Mi amor, ¿por qué me estás así mi amor? Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor es mi cerveza mi amor Te amo mi amor, mi amor Mi amor Te amo, mi amor. Voy a ver a mi amor. ¿Y cómo? No es tu novia, no es tu novia, es la mía. Es la mía. No es la mía. Voy a ver a mi amor. Es mi novia. ¿Cómo? ¿Querés una cerveza? Tranquilo, andate. Tranquilo, andate. ¿Quedes una cerveza? ¿Echamos una cerveza? Tranquilo. ¿Echamos una cerveza? Tranquilo. ¿Te vas a echar una cerveza conmigo? Papá. 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 ¿Echamos una cerveza? Mejor seguir tu camino, andate y te voy a mandar. Vamos. ¿Dónde está mi novia? Quiero ver mi novia. Papá. Papá. No me pegués. No me pegués. No me pegués. Por ti, amigo, amigo, tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te te la cerveza conmigo una vez, ¿por qué ahora ya no? Mira, me arruñaste. ¿Vos está la mañana? ¿Ya? ¿Vos está la mañana? Regalame un saludito para la cámara y la mira con cariño. Ahí está la cámara. Ahí está la televisión. Ahí está la otra. ¿La señora? ¿Dónde está la señora? Señora. Un saludito para la cámara y la mira con cariño. No se me entiende. ¿Qué? No se yoque. ¿Qué? ¿Qué? ¿A la cámara? No, gracias. Eso. Esperamos que le haya gustado esta broma. Comente, comparta Y denle like a la página de En la Mira con cariño Nos vemos en una próxima